Buenos días, miembros del jurado. Mi nombre es Fernando Jesús León Crisóscan, alumno del segundo C de nivel secundario del Colegio Nacional Integrado José Gabriel Barnechea del Distrito de Uchiza. El día de hoy les voy a presentar el proyecto, el cual es la elaboración de una bomba de aire hidráulico. Bueno, este proyecto tiene la finalidad de llevar el agua de abajo, hacia arriba, a las razones de difícil acceso en el caserío San Juan de Dios del Distrito de Uchiza. Bueno, esta bomba ayudará a que las personas tengan una mejor calidad de vida, tengan agua, que puedan duchar, puedan cepillarse y sobre todo que se cuide del COVID-19. Ahora pasaremos a presentar nuestros materiales, los cuales algunos son reciclados, tales como la plancha de metal, las catalinas de moto, la cámara de carro, el tubo camisa de 3 pulgadas, nuestro cilindro reciclado y nuestro tubo camisado de 2 pulgadas. Y otros que son compradas, tales como la llave de paso de 2 pulgadas, el check de media, los ejes de motocar, el adaptador de 2 pulgadas, nuestra llave de paso de media, nuestra manguera que nos sirve ya, y nuestro de flof para presión, nuestro niple de media por 3 pulgadas, y nuestro codo de 2 pulgadas por 45 grados. Ahora les voy a hacer una breve explicación de lo que es nuestra bomba. Primero, irá el tubo carbonizado de 2 pulgadas, aquí abajo como base, y a soldado para que se adapte a esto. Luego, irá nuestra llave de control, la llave de paso de 2 pulgadas, que irá aquí. También irá este, que hará que el agua suba por esta manguera, pero para que el agua ya no vuelva, usaremos nuestro check, para que el agua suba, pero no vuelva. También usaremos el tubo carbonizado de 3 pulgadas, el cual irá aquí. Y también nuestras dos bombas, las cuales irán aquí, y aquí. Estas dos bombas bloquearán. Esto estará así. Pero yo para activarlas tendré que al principio apretar y subir, apretar y subir, pero luego se harán automáticamente. Esto gracias a las planchas de metal, que sirven con contrapeso. Esto se verá mucho mejor en el lugar donde instalaremos la bomba, que lo haremos mañana. Como pueden apreciar, ahí vamos a ir a la parte más alta. Y bueno, ahí vamos a instalar nuestra bomba hidráulica, ya que ahí no llega el agua. Y es una caminata de una hora o más. Ahora vamos a hacer nuestro armado. Aquí está la base, que es el tubo de 2 pulgadas. Acá tenemos la catalina y acá está la empaquetadura, que se une a esto. Y esto es la catalina, está soldado con el tubo de 2 pulgadas, formando una botella. Que es nuestra bomba, donde va el eje de motocar, como pueden apreciar aquí. Y bueno, pues esto es lo mismo, solo que tiene el rodaje y las planchas galvanizadas que sirven como sobrepeso. Y procedemos a colocar la segunda bomba. Primero irán estas cosas, las guachas. En cada extremo. Y luego irán las tuercas. Para eso. Pero al final, pues ya aquí estoy más asegurado, ya que como ya vieron, la bomba puede ser muy poderosa. Como pueden apreciar, ahí está la cascada de la que pues tiene todo el agua de la bomba. Y bueno, se conecta por estos tubos de 2 pulgadas que vienen pues al cilindro. Y del cilindro, pues, acérdame un tantito. A ver. Y del cilindro procede, pues, a bajar hasta abajo donde está la bomba. Y ahí, pues, envía todo lo que vendría a ser el experimento. Ahora vamos a ver cómo funciona nuestra bomba. Primero debemos abrir la llave de paso. La grandota, la cual es esta.